Cuba Información Vamos a charlar con Rafael Díaz, actor de Radio Cubana y combatiente revolucionario de Playa Girón y condecorado en múltiples ocasiones. Hola Rafael, ¿qué tal estás? Ah, pero más bien. ¿Y tú estás bien? Yo estupendamente. No, se te ve, se te ve que estás bien. En 1960 no dudaste en aparcar tu trabajo de actor y bueno, era momento de la invasión de Playa de Girón. ¿Qué recuerdos tienes de aquella experiencia? De aquella experiencia, bueno, me hicieron un llamado a incorporarnos a batallones. Caminé los famosos 62 kilómetros con la compañía 19. De ahí fuimos para la escuela de Cuquini. Allí pasamos 15 días en Cuquini. De Cuquini salimos a Alenequén, porque han pasado muchos años. Y el batallón radicaba en 15 y 84, se quita de acá, el batallón 120. Lo formó cariñosamente, que le decimos, el gallego Fernández. De ahí, se nos hizo el llamado, Fidel, para 12 y 23. Tuve el privilegio de estar allí cuando se declara la revolución socialista en 12 y 23. La euforia era muy grande y sigo con ella hasta los días de hoy, que tengo 79 años. Sigo con el mismo espíritu del primer día. De ahí, bueno, se nos dice, eso fue cuando íbamos para Girón, que teníamos que partir, oímos las declaraciones y que esperáramos nuevas orientaciones en 15 y 84. En 15 y 84 se da la partida y bueno, salimos, no se sabía para dónde iba y bueno, era para Playa Girón. Y anteriormente, cuando formamos el batallón, cuando la limpia, que quiero decirlo, en 15 y 84, que fue donde Fidel nos reunió, nos habló y dijo que todo el que quería se podía quedar, que se iba a hacer un trabajo político-social y fue entonces cuando yo dije, no, para adelante en carro, porque yo nunca, desde que empezó la revolución, me he integrado ahí y le he dado lo mejor y seguiré hasta los últimos días de mi vida. Y Fidel aclaró bien que el que no quería, que se podía quedar, que no pasaba nada, porque nada de la revolución era obligado. Y de ahí partí para el Escambray, que fue donde empecé la alfabetización. Allí, bueno, con unas campesinas, que hoy son mi familia, tengo las relaciones, mantengo las relaciones con los campesinos, muy humildes, muy pobres, igual que yo, y yo me sentí satisfecho de poder empezar a alfabetizar a aquellas personas tan dulces, tan amables y tan sencillas. ¿Qué supuso ese proceso de alfabetización que se dio en aquella época? Aquello fue muy bueno, yo estaba entusiasmado, decir, tú sabes lo que es venir desde La Habana a enseñarnos a leer y escribir, aquello fue lo más maravilloso, muy agradecido, y la hora de la partida, cuando tuvimos que avanzar, porque el patallón tenía que avanzar, Antolín dijo, Antolín Díaz, un campesino de allá, dijo que quería que yo siguiera alfabetizando, y entonces el compañero dijo, bueno, hay que contar con Rafael, porque él se queda solito, solito aquí, había matado a Ascunce, a todos estos problemas de la alfabetización, y milicianos, figúrate tú. Yo dije enseguida, sí, yo me quedo sin problema ningún, y me quedé, Antolín puso la regla de juego de que tenía que dormir dentro de la casa, que fuera por seguridad, y entonces el teniente mío aceptó, y yo acepté gustosísimo hacerlo, y me sentí tan bien, tan bien, tan bien, que aquellas son mi familia, y de poder dar lo poco que yo había aprendido a ellos que no tenían nada, a los pobres, que la revolución les empezaba a dar. De conocimiento, ¿no? Ah, y sí, transmití los conocimientos. Hoy son mi familia, fíjate que enseñaron a las niñas de 100 metidos, en fin, gente muy humilde, de verdad, como yo me siento tan identificado con ellos, la verdad es esa. Porque, ¿cómo era tu vida y la de tu familia? Antes de la revolución, ¿y qué supuso la revolución para vosotros? ¿Qué cambios os llevó? Ah, bueno, figúrate tú, yo muy pobre, allá en mi pueblo, a Gramonte, en la provincia de Matanza, al cual adoro, allá me han dado homenaje, yo soy la misma persona, sencillo y humilde, tuve que limpiar piso, vender billetes, había una señora que me trataba muy mal, 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 me ponía como, hablando nosotros los cubanos, como un bombín, me insultaba, me vejaba, pero como había que trabajar, trabajé de criado en esa casa, y la vida tiene cosas. Después, él vino en la invasión de Playa Girón. El mercenario se llama Oscar de Cárdenas Díaz. ¿Y él era? ¿Él era el hijo, no? El hijo, figúrate, tenían centrales, eran gente de dinero, y yo muerto de hambre. Entonces, allá en Girón, me dicen que estaba preso, y yo entonces fui a verlo, conversé con él. Él insistía mucho que le dijera quién yo era. Digole, no, 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 yo soy un miliciano que vino a defender las conquistas de la revolución hasta sus últimas consecuencias. Como hoy en día sigo así mismo, o un poquito más, sigo todavía con más fuerza que en aquellos tiempos, que en aquellos tiempos eran bastantes, pero ahora todavía sigo con ellos, con un poquito más, con los 79 años que tengo. Y entonces él insistía, y yo decía, no, 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 tú hiciste bien en venir, porque tú venías a buscar todas tus prebendas y tus cosas, y yo vine a defender las conquistas de la revolución. No te voy a decir quién soy. Y entonces, ya terminada la contienda, ah, le brindamos naranja, él no la quería coger, insistía, era un disco rayado, y yo por el otro lado, el disco rayado mío era lo de las conquistas de la revolución. Y entonces, al fin aceptó la naranja, porque eran épocas de naranja, y bueno, al final me dijo, ¿y no me va a decir? Digole, no, ya yo le dije, porque yo soy muy firme en mis cosas, yo nunca he hecho para acá, yo lo que digo, lo digo. Y entonces, bueno, cuando iba para las costas de Mariel, pues se volvían a venir, llamó a Olga, su hermana, Olga de Cárdenas Díaz. La llamé, le dije, mira, Olga, pasa esto, Oscar vino, no tiene ningún rajullo. Que fue una familia que, antes de la revolución, trabajaste para ella, que se trataron muy mal, como se está recordando. Sí, sobre todo la vieja. Y tuviste la deferencia de llamar a su familia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La señora, la señora, que había que decirle señora. Entonces, a la muchacha señorita, y a los muchachos caballeros. Entonces, Oscar no me reconoció. Digo, Oscar no me reconoció, no tiene ningún rajullo, pero él decía que estaba trabajando. No, Oscar está preso en Pejero. Y ahora, bueno, ahora espera, como siguen los acontecimientos. Pero que no tiene ningún rajullo, sí te lo puedo asegurar, porque lo vi, él no me reconoció, Olga. Dice, figura, le estaría aturdido. Digo, bueno, es lógico. Yo no, yo estaba muy calmado. Fíjate que lo reconocí enseguida. Está trayendo mis hijos. Mi pobre mujer. Nunca, nunca, nunca he visto a nadie de los míos. Ay, Dios mío santo. Que la esclavitud y la explotación se acaben un día. Ay, esto es lo más horrible que me puede haber ocurrido en mi vida. El taita también está muy triste, muy triste por todo esto. Ay, ay, esclavitud. Horrores de la esclavitud. Esto es lo más difícil que yo he vivido en mi vida. Venía hacinado en esos bancos. Y lo que pasaba aquí, esto es lo más grande para mí. Ay, Dios todopoderoso, que un día la esclavitud se acabe en el mundo. Y que el mundo sea libre, libre de verdad. No mediación. Libre para todos los pueblos. Ay, ay. En mi pueblo no, no, todo era para ello. Había desigualdades, ¿no? De grandes desigualdades, muchacha. ¿Y qué me dice de las sociedades de blancos y de negros? Discriminación, pero grande, grande, grande en todos los sentidos habidos y por haber. ¿Cómo vives, como veterano revolucionario que has tenido todo este pasado, los cambios que actualmente se están dando y se van a dar en Cuba? ¿Cómo te adaptas a ellos? Bueno, me gustan, me gustan, me gustan los cambios. La verdad que los cambios creo que eran necesarios y que vengan. La verdad es que yo estoy de acuerdo de que vengan los cambios. ¿Cuáles de ellos te parecen que se tenían que haber dado antes o son importantes? Bueno, honestamente te diré con sinceridad. Creo que, no sé, tú sabes que las cosas vienen al tiempo y a la gente que sabe más que yo. Pues creo que han venido en tiempo. Y si no, el tiempo lo aceleraremos nosotros ahora, sobre todo la gente que sabe mucho de eso. O sea que es necesaria la participación de todos, ¿verdad? De veteranos. Sí, sí, sí. La gente joven que conozca lo que pasó, la memoria. Estoy en la Asociación de Combatientes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Llevo 12 años desde que se fundó. Soy fundador de la Asociación de Combatientes. Me siento muy tranquilo, muy orgulloso de pertenecer a la asociación, de ser cubano como nuestras palmas y de haber nacido en este suelo maravilloso que de verdad soy un poco extremista en eso. Sí, sí, sí. Me siento cubanísimo. Yo digo a ti como las palmas. Amo mucho a Cuba. Yo sin Cuba no puedo vivir. Yo sin Cuba no, mi vida. Aquí me siento feliz y contento. Y la gente que viene tanto que se sienta bien como tú. Mira, te estás riendo como entrevista. Rafael, por tu implicación en el proceso revolucionario cubano y por toda la labor que has hecho por Cuba, que es tu patria y a la que quieres. ¡Ay, qué adoro, mi vida! Cubanísimo como nuestras palmas. Has recibido numerosas condecoraciones. ¿Cuál le tiene más cariño? Bueno, a todas. A todas por igual, porque todas tienen un sentido. De verdad que no tengo ninguna en sí. Tengo la condecoración de la lucha contra bandidos. Que es la limpia de Escambray. La medalla como combatiente de Playa Girón. Tengo la medalla de alfabetización. Tengo la de los 40 años de alfabetización, que lo anunció la Fuerza Armada Revolucionaria. Tengo la Raúl Gómez García, que fue de la cultura. Y tengo el sellito de la Asociación de Combatientes, que es bellísimo sellito. Que bueno, luego ustedes mostrarán todo eso. Sí, todo eso. Entonces tengo, déjame ver qué más. Por lo artístico tengo el micrófono de la radio, artista distinguido nacional. Ah, me condecoraron con la artista de mérito de la radio y la televisión. Y estoy propuesto para el machetico, que es el machetón de Máximo Gómez. Estoy propuesto, que para mí ya es como si me lo hubieran dado. Porque ya solo que te hayan nombrado a ti como posible candidato, ¿verdad? Sí, no, sí, ya estoy propuesto, pero al estar propuesto, para mí es como si ya me lo hubieran dado. Me siento satisfecho. Tengo muchos diplomas como ejemplar de la milicia y como de mi trabajo, en fin. Yo tengo 50 años de trabajo, tuve, y nunca he llegado tarde a nada, 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 nada. Para esta entrevista yo estuve en el lugar que Ida me dijo. El momento adecuado. Adecuado. Estuve una hora antes. Por si acaso. Por si acaso, no, pero yo de verdad, para todos soy muy cumplidor. Me gusta la fiel, fiel a lo que amo. Yo le soy fiel a todo lo que amo. Yo no puedo decir mentiras, mentiras no me gustan. Digo la verdad siempre. Amo mucho a Cuba, a todo, a todo, a todo, a todo el ser humano. Y siempre le doy mejor, y siempre trato de ser mejor como ser humano por la revolución. Música 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 ¡Gracias!